Todo el mundo conoce este tema, quiero presentarlo para que todo el mundo pase la pista a bailar Para recordar y descubrir juntos en donde está el amor que perdí Saludos para Shelly Hasta Ixuca Yo pensé que era Sally Así se llama el tema, jóvenes Como dice Domínguez ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Si no ves que nos ciega, nos ciega Pero mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor no va a sacasar Escuchen este tema todas las mujeres sin gatas Tal vez no sabes cuánto de menos sientes Aunque una mujer de amor no haya lugar Y se lo saben, dice Yo te amé Te amaré No te quiero ver ¡Fuera! Ya no te quiero ver ¡Escúchame! Te amaré ¡Tlenos los caballos también! ¡Ja, ja, ja! No te quiero ver ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Trenos los caballos de noche para... Marta García López Y hoy es madrina de Zafarrilla Y para la niña Andrea Ruiz García Madrina de Recuerdos 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 Rodríguez López. Ahí está también para Diego Ruiz García. Y obviamente para Juan García López. Por todos los campeonales, esta noche, los saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!